¡Folclore y Club! 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 Al fondo del cerco viejo, las chuñas siempre cantaban Y en cuyo los quitilipi de noche se lañaban Dulce Algarroba y Mistol, viejos tiempos de mi infancia Panaledoca y quichichos, sabores de mi nostalgia Camino pa'l campo alegre, pa' la cantina y tallir Del suelo se habrán borrado, pero están dentro de mí Don Capata y Doña Santa, lejos se han ido de allí Fui puesto Santa Teresa, donde yo fui muy feliz En humilde mi rancho, sombriao de Mistol Bajo de un algarrobo a nombre de honor Aquí cantan charatas, vigilan chajás Con agua de cañada me gusta marear Sé meterme en el monte a mi gusto enlazar Sé tirarme el coleto y mi lazo temblar El quebracho, mi orgullo de estar donde estoy Como el pago, no hay otro vieja que yo soy Al mal tiempo le canto, pa' qué lamentar A la razón del pobre que la ha de escuchar Nunca dejo mi poncho por donde yo voy Es amigo y testigo de lo que yo soy Perfumar, garabato, me hace recordar Amores en mi vida que no he de olvidar El quebracho, mi orgullo de estar donde estoy Como el pago, no hay otro vieja que yo soy Mi pago de allá que no figura en el mapa Está perdido en los montes donde los pájaros cantan Verde y azul, palma, laguna y estero Sombra de toro y lapacho y el ardiente sol de enero ¡Sí, señor! ¿Cómo podré mostrarle a todo mi pago Si no figura en el mapa y en versos quiero quitarlo? Viejo Kim Quincho de ayer Hasta el nombre te han cambiado Déjame que te nombre siempre mi pago Vago cantor con saludos y a buen tiempo Viejas costumbres que guardan Los más nobles sentimientos La margaría ya estará semioculta Sus aguacitos dorales con mi nostalgia se juntan Con cuarenta y reparte a mitad Cantando contra de antaño Quiero volverlo a escuchar Viejo Kim Quincho de ayer Hasta el nombre te han cambiado Déjame que te nombre siempre mi pago Ahí estamos disfrutando de un espectáculo bien criollo Entre el patio de tierra, zambas, chacareras y chabamé Y lo mejor del repertorio de este formoseño Lázaro Caballero Que sin duda ha crecido enormemente En este último tiempo En nuestra música folclórica argentina Ahora es momento de recomendarles un nuevo video Y tiene que ver con Sergio Galleguillo Este riojano Que escenario que pisa lo transforma en chaya Y por supuesto en fiesta La canción se llama Al final del universo Rodado en la provincia de Jujuy Precisamente en Tilcara Video recomendado Sergio Galleguillo Al final del universo Estamos al final del universo Matándonos de un beso en el gincón Pensar que hemos vivido tanto tiempo Y hoy solamente quiero estar con vos Y estás aquí conmigo Mirando el amanecer Y estás aquí y te digo Que te amo más que ayer Que te siento más que ayer Oh 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 Y tan solo con un beso, nos marcamos en el tiempo Juramos entre manos hasta el último momento Y pienso que lo nuestro es algo inmenso Y te dedico mis canciones pa' decirte que te quiero Ven, gente, estás contigo, mira los amaneceres Soñar en el futuro y que vivamos el presente Decirte que te amo para que tú lo recuerdes Y que lo nuestro fue más allá que un amor de adolescente Estamos al final y lo que pienso En este sueño eterno junto a ti Poder amanecer en tus recuerdos Ser parte de tu historia hasta el fin Y estás aquí conmigo Mirando el amanecer Y estás aquí Te digo que te amo más que ayer Que te siento más que ayer Oh, 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 oh Y estás aquí conmigo mirando el amanecer Y estás aquí te digo que te amo más que ayer Que te siento más que ayer Ahí de la mano de Sergio Galleguillo en Río Jano Disfrutábamos del paisaje de Tilcara de Jujuy La ocasión elegida para acompañar esta canción que se llama Al final del universo Fue este el video recomendado del programa de hoy De este río Jano, Sergio Galleguillo El hombre chaya, el hombre fiesta Ahora seguimos disfrutando de este show bien criollo Que propone el formoseño Lázaro Caballero Artista que llena cada escenario que pisa Sobre todo en el norte de nuestra Argentina Programa especial de Folklore Club con Lázaro Caballero Seguimos disfrutando de su música Chacarerita señores Queridos pa' todos Chacos Allá en el Chaco Salteño Se escucha en el monte un gemir Hasta el río suena triste Sin la magia de su violín Fuiste madurando coplas en fiestas de aquel lugar Con dulzor de chacareras que el viento sembraba en su andar Un viejo violín chaqueño fue su corazón musical Y en el parche de un legüero latían los dos al compás Hasta siempre negro gómez callado quedó su violín En los montes de mi chaco sentido te llora el tres mil Una lágrima de estrella la luna dejó al aclarar Y se sienten las charatas de duelo en el monte canta Melodías de mi tierra que dejaste al amanecer Son silencios de coyullos que gritan al atardecer Cuando vuelvas hecho zamba por el pilco mayo andará Y en el vuelo de un pañuelo la pena una copla se hará Hasta siempre negro gómez callado quedó su violín En los montes de mi chaco sentido te llora el tres mil ¡Ah! 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 La marca en el fuego, ternero al coral El aso en el viento y al suelo el vaguá Felicia mi potro, lo voy a amansar Será un buen sillero para el carnaval Mi caballo es bueno, ligero al andar Yo le pego un grito que vuelva a cobrar Tu estero en mi vida se terminará Si no está dejada el lachero se irá Al monte me gusta sentirlo bravar Bajo mi coleto el palito enlazar Se huella en duro cualquier animal Yo las hago cenar, tanto galopar Señor Le canto a mi suerte por ser campeador Yo soy como el aso duro pa'l dolor Lo estero en mi vida se terminará Si no está dejada el lachero se irá Eliana, ella es tan linda Dulce tan fina, tierna como una flor Eliana, ella es tan linda Dulce tan fina, tierna como una flor Tierna como una flor Su aroma, su ave fragancia Respiro y vuelvo a sentir Cuando pasa cerca de mí Muchachita delicada Muchachita delicada No me mira ni me habla Yo no tengo lo que quiere Es por eso que no me quiere Muchachita estoy perdido ¿Cómo encontraré mi destino? ¿Cómo encontraré mi destino? Me perdonas por ser pobre Solo tengo un corazón lleno de amor Eliana, ella es tan linda Eliana, ella es tan linda Dulce tan fina, tierna como una flor Su aroma, su ave fragancia Respiro y vuelvo a sentir Cuando pasa cerca de mí Muchachita delicada Muchachita delicada No me mira ni me habla Yo no tengo lo que quiere Es por eso que no me quiere Muchachita estoy perdido ¿Cómo encontraré mi destino? Me perdonas por ser pobre Solo tengo un corazón lleno de amor Queriendo señores Queriendo señores Hacemos que tus canciones Se escuchen Subimos a Spotify tus canciones por voz Diseñamos un lanzamiento Estratégico a medida Planeamos para las redes sociales Una comunicación de gran alcance Realizamos una campaña De prensa efectiva Folclore Club Lanzamientos Escribinos ahora Para que tus canciones Lleguen a todo el mundo Lanzamientos ArrobaFolcloreClub.com.ar Disfrutá Disfrutá Santiago del Estero Conocé las Termas de Río Hondo Y la Madre de Ciudades Descubrí el spa termal Más grande de Latinoamérica Y la magia de las noches azules Con patios de Chacarera Descubrí la combinación perfecta Para cargar energías Termas es vida Folclore Club Folclore Club Folclore Club Inauguramos el segundo bloque De Folclore Club De este programa especial Dedicado íntegramente A un cantor formoseño Llamado Lázaro Caballero Que escenario que pisa Sobre todo en el norte de nuestra Argentina Recibe el aluvión de aplausos De un público que lo quiere un montón Y que lo acompaña por todos lados Ahora es momento de recorrer Los 5 puestos más votados En el ranking de videos de Folclore Club Recordá que ingresando a nuestro Facebook Folclore Club TV Podés votar por el videoclip De tu artista favorito Este es el ranking de videos Aquí en Folclore Club Ranking Folclore Club Puesto 5 Puesto 4 Puesto 3 Yo me voy pa'l pueblo Quiero ver qué pasa Si esta noche hay tienda Yo no me voy a quedar en casa Voy emocionada Sé que voy a verte Esta noche es mía Y de mi lado estará la suerte Puesto 2 Puesto 2 Ahora que estoy En otro lugar Tengo más aire que respirar Lo voy a cambiar No voy a perder la oportunidad Ranking Folclore Club Del 5 al 1 Ahí repasábamos Los videoclips Más votados por ustedes Recordá que ingresando En nuestro Facebook Folclore Club TV Puedes depositar El voto por tu artista favorito Para que ocupe El puesto número 1 De nuestro ranking de videos Ahora amigos La propuesta es Seguir recorriendo La discografía Entre zambas Chacareras Canciones Y por supuesto Los chamamés Que solamente Lázaro Caballero Es capaz De interpretar De la forma que lo hace Escenario que por supuesto Recibe el aluvión De aplausos De un público Que lo quiere Y que lo sigue Por todas partes Programa especial Seguimos disfrutando Del repertorio De lo mejor De Lázaro Caballero Cochín ¡Hoy suena! A bailar todos En las casas, señores, no se quede Música Allá en campos formoseños entre zarzas y zarandí Chañarales y curupí matrereando vivía un toro Hasta que un día en mi moro escarciador y ligero Me metí por un estero hasta que al fin lo encontré Un grito le pegué caray toro que salió fuerte Como probando la suerte mi flete le descargué A las paletas se lo arrimé y le empecé a echar la trenza Sentí una alegría inmensa al ver como derrotado Al animal recitado se le aflojaba las patas No las sacarás barata, toro mal acostumbrado Nunca te habían castigado por el temor a tus guampas Hoy queda tu estampa tan legendaria y costera Sin hacer fuerza en el lazo prendido de mi asidera ¡Nada! ¡No! ¡Vamos! Se van cortando los tientos desde un ayer a un mañana En mi pecho se desgranan estos versos que nacieron Ponte adentro del recuerdo florecido en mi nostalgia Por más que han pasado los años yo evoco en la lejanía El lugar donde vivía aquella mi linda casita Donde junto a mi guitarra pasaba la tardecita Guitarra que alguna vez compartió mis soledades Te llevo en inmensidad dentro del pecho metida Sos un milagro en mi vida compañera y mil verdades Al padre eterno agradezco por todo lo antevivido Aunque mi paz ya se ha ido y quedan en mi memoria Recuerdo que son historias de un ayer que nunca olvido Los sábados y domingos cuando mi tata llegaba Cansado de la jornada pero con alegría inmensa A compartir en su mesa el pan que nunca faltaba Recuerdo que cuando niño al ritmo de los manceros Iba amarrando mis sueños al palenque de la vida Sin pensar que Dios un día me haría también guitarrero La vida va de a caballo poniendo el alma en la armada Tal vez se han estapillado y me acompañará el suerte Aunque el toro de la muerte me gane la atropellada Si copiadas los recuerdos con el lazo del destino Me otorga licencia el vino embriagador de nostalgia Con grillos en la garganta y el corazón encendido Soy sapuca y de la tierra moreno como mi madre Formo seño y caballero llevo en mi canto en la sangre De changuito he conocido el corranillo potrero Por eso afirmo la copla que el oeste formo seño Que lindo cantar lo nuestro con coraje voy diciendo Argentino hasta la ñacha y de llapa formo seño Argentino hasta la ñacha y de llapa formo seño Hermanidas Copiando por medio el monte, andando por las picadas Llegué al bañado la estrella que mi tata me contaba Llegué al bañado la estrella que mi tata me contaba Guitarra, bombo y violín, mi garganta y el sombrero Con barbijo y recto a down, yo me siento un caballero Que lindo cantar lo nuestro, con coraje voy diciendo Argentino hasta la ñacha y de llapa por moseño Argentino hasta la ñacha y de llapa por moseño Con mi pocho y mi guitarra A rodar tierra salí, he llegado al coco y pacha De nuevo al pago volví Palabrao de mis antojos, viejo rumbó, tome al fin Maduraba el quiscaloro, larga roba el piquillín De contento yo me puse la represa al divisar El zambullo y los patitos afanosos por pescar Una perdiz me silbaba en medio del carillal Palau de adentro una chuña gritaba en el quebranchal Debajo de un sombrero y toro dulce me puse a cantar Un mateba y otro viene mi dicha sal recordar Mi madre se había enmerado en cocinar para mí Empanadas y tamales con choclito y con ají ¡Qué lindo ver en el campo los cabritos retosar! El corazón en el pecho parece sangolotear Una perdiz me silbaba en medio del carillal Palau de adentro una chuña gritaba en el quebranchal Y como me cuesta aceptar que otros labios te besó Que tu cuerpo se entregó a otro hombre en silencio ¡Cómo me cuesta creer que te olvidaste de mí! Tus celos te hizo así Tu orgullo me hace sufrir Igual te sigo recordando Yo fui feliz estando en tus brazos Y así te olvido lentamente Tenerte lejos me hace bien Dime no se queden en las casas ¡A bailar todos señores! Como me cuesta esconder Mi sufrimiento y dolor No encuentro la solución Me voy cayendo en lo peor Cómo me cuesta olvidar lo bueno de nuestro amor Aunque me duele tu error, te llevo en mi corazón Igual te sigo recordando Yo fui feliz estando en tus brazos Y así te olvido lentamente Tenerte lejos me hace bien Y va queriendo no sé qué Y así te olvido lentamente Y así te olvido lentamente Era pa' patear en campo abierto Y andaba en lo más espeso Bramando como una fiera El hallarlo era presagio de una desgracia cercana Pues tenía la mala maña como trompo daba vuelta Y al flete en una carrera lo levantaban la saca Peña la guampa manchada Parió fletes en su haber Nadie lo quería correr Y el pillador más mentado Volví una tarde quebrado Y el bestia se fue otra vez Colguí la vida a los vientos Y ahora un duelo entre los dos Alce bravo y volvedor Voy a ceñirle mi trenza Acabo con mi paciencia y orgullo de corredor Música Inflete un saino frontino Veterano buena rienda Atrevido pa' la hacienda Marisca más bueno Lo tapé con el coleto Y me largué por la celda Música Ya abramaba en la ruralera Y me lo fui contra el viento Corre un norte y ni le cuento Él fue mi mejor aliado Fue encima con el caballo Y ahí nomás le señitiendo Música Pensé castralo pa' güey Pa' cobrar sus herejías Pero al ver tanta porfía La sata rayando el suelo Le enterré mi caronero Hasta el mango y di una ida El cuero de aquel rocillo Lo guardo pa' mi recuerdo Ocho brazadas Seiciento reliquia Que es un primor Hoy el bravo y volvedor Anda de adorno en mi apero Amigos, amigas Lamentablemente Estamos llegando casi ya Al final de este programa especial Dedicado íntegramente A este artista, cantor formoseño Lázaro Caballero Que entiende folclore club Que se ganó un lugar de privilegio Dentro de los festivales Más importantes de Argentina Y también del país vecino de Bolivia A fuerza de talento Y por supuesto de trabajo Intentamos en este programa Resumir toda la discografía Entre sus ambas Chacareras Chaqueñas Entre el Chabamé Y por supuesto Mostrar todo este carisma Que tiene este joven A intérprete de la música popular argentina Antes de irnos Gracias Crónica Al grupo Crónica Y por supuesto también a ACM Y a Manos Argentinas Por vestirme y acompañarme Hace un largo tiempo Nosotros nos reencontramos Dentro de 7 días Para vivir y disfrutar Nada más que lo nuestro Cierre musical Del gran Lázaro Caballero Programa especial De Folclore Club Hasta la semana que viene Chau chau ¿Van queriendo? ¡Si señor! Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Por participar en este show en vivo Muchas gracias señores ¡Nos vamos señores! Un saludo Nació en medio del monte Debajo de un talad Esta chacarera Para altiumada En amaneciendo ya cantan los gallos Cruzando los montes rumbo al vil comayo Cuando por las tardes salía la bajada Cantando una contra ya en la bajada Y ahora que está viejo le quedan los sueños Sueños y recuerdos del Chaco Salteño Desde el norte yo he venido Y aquí estoy para cantar Vengo de un pueblo tan lindo Que se llama Tartagán Yo vengo de aquellos pagos Muy cerca de la frontera Donde se baila la cueca Zabagato y Chacarera Se escucha un bobo legüero Allá en el Chaco Salteño Seguro que hay violiñadas Y que canta el buchaqueño Cuando triste yo me encuentro Solo me pongo a pensar Y me acuerdo de mi pago De mi lindo Tartagán Ahí va queriendo No se quede Seguimos bien Levantamos las manitos En la casa No se quede Chacarera 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 Sal del monte Salteño El violín de pajarito Hace tiempo fue tu dueño Te cantaba el puestero Te lloraba la caja Yo soy el rito del achero Sol curtido desde el alba En la fiesta chaqueña Mis abuelos te han visto Heredarte el cuero dedo De algún viejo violinito Donde braman los tigres Soledad y misterio Andarás toda la vida Chacarera Chacarera Del chaqueño Y nos vamos señores Muchas gracias a todos Por participar en este show en vivo Y esos gritos ¡Chacarera En la casa! Qué ingrata fuiste mujer ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Tal vez por otro querer Me abandonas Me abandonas Se fue sin decirme adiós Solo quedé Solo quedé Recordando que la amé De corazón De corazón Como quisiera borrar Aquel amor Aquel amor Unirme en la soledad Para olvidar Para olvidar Tras de tu huella Yo voy Con mi sufrir Solo nomás Igualito que el rejín Por el confín Llorándola Folclore Club Lanzamientos Lanzamientos Escribinos ahora Para que tus canciones Lleguen a todo el mundo Lanzamientos Arroba Folclore Club Punto com Punto ar Disfrutá Santiago del Estero Conocé las Termas de Río Hondo Y la Madre de Ciudades Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica Y la magia de las noches azules con patios de Chacarera Descubrí la combinación perfecta para cargar energías Termas es vida Folclore Club Folclore Club Folclore Club